Seguimos en esta primavera hermosa, disfrutando de nuestro programa junto a vos que estás del otro lado y llegó el momento de compartir nuestra columna educativa con los chicos de San José Compromiso Educativo que presentan lo siguiente a continuación. Bienvenidos a San José Compromiso Educativo. San José, San José. Hola, se encontramos en la nueva edición de San José Compromiso Educativo. En esta oportunidad compartiremos imágenes y entrevistas de los viajes educativos realizados por los niños de Jardín Pinocho. También tenemos las actividades salas de la mesa de la primavera en nuestra institución. Seguid disfrutando. En Pesapista Visión. En Pesapista Visión. En Pesapista Visión. De San José Compromiso Educativo. Los jardineritos visitamos la ciudad de Famayán por conocer más sobre nuestra historia. Compartimos con ustedes imágenes y entrevistas realizadas en el viaje. El viajar es un placer que nos suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear. En Pesapista Visión. 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 Porque nos agachamos todos agachaditos porque vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasará, la bocina tocará, la canción del tititi, la canción del tatata. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Frena, frena! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí va! ¡Prende usted, hombre! ¡Prende usted! ¡No lo ve que hay semáforo, que está rojo, amarillo y... ¡Frena! ¡Rojo, amarillo y... ¡Prende! ¡Preparados todos que ya vamos a arrancar! ¡Rojo, amarillo y... ¡Frena! Ahora se me cala el coche, ¿será posible? El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa. Hola, ¿cómo está? A los chicos de Bellavista, bienvenido. Ojalá que la pasen bien y que se sientan como en su propia casa. La verdad que estoy contento que hayan venido a visitarme acá en mi casa y que puedan disfrutar de los distintos paseos que tiene Fama allá para mostrarles. Y ya que han venido con la gente del programa de televisión de la ciudad de ustedes, seguro que las imágenes van a hablar mucho más de lo que yo les pueda expresar acá. Así que estoy muy contento que ustedes hayan venido y gracias por elegir Fama allá. En el auto de papá, nos iremos a... Celebramos el Día de la Secretaria en nuestro colegio. A continuación, compartimos una linda charla que tuvimos con ella. Nos encontramos con nuestra secretaria, señorita Claudia. Hola, ¿cómo estás? Hola, Melani. ¿Bien? ¿Y vos? Bien. ¿Podrías contarles cuál es su función en el colegio? Mi función dentro de la institución es trabajar junto al directivo, informarle a mis compañeros día a día de las cosas que se presentan y así para que haya un buen funcionamiento dentro de la institución. Ahora una pregunta personal. ¿Qué recuerdos tiene de su jardín infante? Bueno, tengo muchos recuerdos de mi jardín. Sobre todo, me gustaba mucho la hora del juego, compartir con mis compañeros y la experiencia que tenía de... que todos los días me llevaba mi mamá a la escuela. Fue muy interesante y divertido charlar con usted. Bueno, muchas gracias, Melani. Muchas gracias. Queridos maestros, ustedes ocupan un lugar muy importante en nuestra educación y corazón. Nuestro colegio se vistió de fiesta para celebrar con ustedes las imágenes. Sexy criminal es sexy y letal, es sexy sin igual, es tu amor. Oh, sexy criminal es sexy y letal, es sexy sin igual, es tu amor. Oh, lo que quieras te lo puedo dar, amarte así. La primavera llegó con alegría y color. Los estudiantes la recibimos con mucho amor. Los alumnos del Colegio San José, este gran día festejamos con gran alegría. Flavio, Ariana, saludos, let's have some fun. When I hear the ocean calling, sexy people, sexy people, sexy people, sexy people, sexy people. I was born in Miami, my blood is from Cuba, Cuban American, don't let me fool ya. I'm in favori, deja la woo ya. Any doubts, has got ula. I've been around the globe, ripping and riding, dipping and diving, running and gunning, slipping and sliding. Go ahead, try him, he can't, he works too hard to deny. When I hear the ocean calling, keep me around, keep me around. Sexy people all around the world. The night is young, let's have some fun, sexy people all around the world. The night is young, let's have some fun, sexy people all around the world. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!